Bueno que tal amigos, muy buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren muy bien Y pues, miren ustedes que ahí viene Nae, que tal Nae? Hola, que chula te miras en la moto Ya vienen Ah, miren ustedes que Ay, ya vienen ya los espectores Tenemos visita Tenemos visita en pleno con video Tenemos visita, miren ustedes Ay, sopleme, mira algo Quien, quien, quien sople ahí a la raza si muchachas y que se le va a dar algo y se le va a dar algo y no sabe que es, dice Ah, miren ustedes que Tenemos visita ustedes Ah, tenemos visita, ahí están, miren ya vienen llegando Ah, ahí está Ah, nos vienen a visitar, miren No, se parece pero no es Se parece pero no lo es Va, Rosy Vienen a traer a Rosy y la chapina Vienen a traer a Rosy Ahí le das un abrazo a Mauricio Nos vienen a visitar Nos vienen a visitar ¿Emocionada, Rosy? ¿Emocionada? Sí, emocionada porque hasta Estamos viendo ya de cuantos Ahí viene el jeep, bueno, acá ¿Oísese? Chicos se sientan emocionados que vienen a visitarnos ¿Emocionados, va? ¿Qué tal? Buenas tardes, pase adelante Buenas tardes, pase adelante Buenas tardes, pase adelante ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Emocionados? Puro gallo Eso Puro gallo Puro gallo, eh Ah, sí, ven Cabajal ¿Qué tal? Buenas tardes, pase adelante Buenas tardes Buenas tardes Me llegan por gallo ¿Qué tal? Buenas tardes, pase adelante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ahí tenemos a Milcar, miren No, pues bienvenidos acá a visitarnos, miren Ah, gracias Gracias ¿Cómo están? ¿Cómo les sabéis? Bien, por la gracia de Dios usted Sí Sí ¿Qué pasa con el masivo, verdad? Natalia ¿Qué pasa con el masivo, falta? Sí Ah, aquí es el mío Ah, bueno Gracias Falta uno ¿Y el otro? ¿Otra bien? ¿Ya está? Ahí está Toma Toma, asiento, doña Rosy Toma, asiento Está como en su casa ¿Y cómo les va? Bien, gracias a Dios Bien, me ha leído Ajá ¿Tienes hijos? ¿Ya tenés hijos? ¿Ya? ¿Cuántos tenés? Uno Hoy me vino a contar con hijos Jajaja ¿Ya te conocías a mí? Sí ¿Qué tal? Hasta conmigo Jajaja ¿Ya tenés nieto o nada? ¿Y tu otra hija? ¿La grande? Sí Es que no puede salir Si no No puede salir Aquí Está trabajando ¿Y tu otra hija? No Ahí está Toñita ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te lo traje Eso El Boris es gallo ¿Sos gallo Boris? Soy gallo Eso Jajaja Jajaja Cucú Dale cucú Jajaja 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 ¿Por que tu para él? Jajaja 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 Que ya había pasado largo Yo te vi cuando pasó Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Yo ya lo había visto, me inscribí a tu canal y me inscribí ahí por Whatsapp Pero no sabíamos, sinceramente no sabíamos de que tu mamá era... No La hemos tenido una vez Pero ya después, cuando la vimos en un video a ella Ahí sí ¿Se confirmó más que todo? Ya que años ya no había visto a ella Toda la pandemia Toda la pandemia La afectó mucho la pandemia Sí Gracias a Dios Guacuano no se había visto Sí Ah, mira cómo está de grandota esta Sí, miren qué grandota esta aquella, dice miren Grandota esta aquella, dice la Mariela Qué grandota, hola Mariela Qué grandota que esta aquella Ella también es su hija o no? No, a su nieto Es si Es mi hermano Sí Ah, es mi hermano No hacen su hijo Es mi hermano El grupo Ellos son el grupo ¿Cuántos son los del grupo? Siete ¿Cuántos son los del grupo? Siete es puro gallo? eres tu cuñado de es tu cuñado de ayer? este es el cuñado de la verdad es el mio cuñado es tu cuñado? ah no, es el cuñado del bollo no, es el cuñado yo sé que tu cuñado es no Los videos que han hecho, la verdad que estamos viendo los videos, y fíjense, estamos bonitos, motiva mucho a la juventud para poder crear ese tipo de contenido, ¿verdad? Estaba viendo ahí un video de la hija desobediente, que suicida, entonces es algo que también se ve en la vida real, que no es tanto de que los padres quieren lo mejor para uno, y una vez que a veces no quieren. Jurela. Claro, un poquito que iba aquí, estaba viendo. Adelante, controlita ahí actuando ahí, que... Yo me llamo Rosy. Rosy es. Conquieta. Yo la chico a él. Conquieta que es los chicharrones. Chicharrones. Por eso aquí vive usted pueblo, porque yo me llamo. Ah, Rosy es. Rosy es mi hermano. Ah, Rosy es. Conquieta. 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 Ya he visto varios videos. Son ustedes. Ah. O sea que digamos que están viendo los videos. Sí. Después, después digo yo, yo sabía yo, eh. No se han visto a todos ustedes, no se han visto. Ah, es un amigo personal. Oigo. Con carne y brazos. Jajaja. Tiene la altura, por favor. Tiene la altura, por favor. Jajaja. En vivo y en directo, en HD de una vez. Gracias. Gracias por apostar. Si te vamos a venir a visitarnos también. No, a ver. Sí. Por recibirnos. Por recibirnos. Sí. A ver, eso está la atención y siempre. A atendernos de acá. Sí. A ver, pues ya venimos con su mamá y ustedes se fueron para... ¿Qué? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y ahorita que nos quedamos a hacer el camino, pues, como ya sabrá. Ya. Ya, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y bueno, yo soy el secretario municipal de un partido político. Sí, es el partido político de nosotros. ¿Es nuevo? Sí, es nuevo. Es un partido nuevo, con una nueva forma de hacer político. Sí, sí. Y contamos con la mejor asesoría, que es la asesoría del licenciado Alfonso Corjillo. Ah. Sí. Que nos estamos asesorando como secretarios municipales. Sí. Sí. A ver. Primeramente Dios. Ya tiene mi voto. ¿Sí? Ja, 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 ja. Gracias. Aquí la voy a empezar a todas y apoyar por Esteban. Gracias, gracias. Ahí a votar. ¿Sabes que sí? Ahí está. Sí, en las nabras también, para que los vean. Ajá. Háganle la invitación a la gente. ¡Muy bien, por gallo! Sí. La verdad es que, pues, haciendo las invitaciones a que se afilen a nuestro movimiento político. Sí. De Santa Lucía, por su mal guapa. Pues, desde ya los invito. Estamos ahí viendo con jornadas de afiliaciones, jornadas de capacitaciones. Pues, queremos también venir acá a lo que es el Jabalí. Dios mediante. Vamos a estar acá haciendo caminatas, dándoles nuestra forma de hacer política, nuestra misión, nuestra misión. ¿Sí? Y desde ya, pues, en estas épocas o en estas fechas, les deseamos que convivan en paz y en armonía con sus familias. Ajá. Y mi equipo de trabajo que el día de líderes comunitarios que hoy me acompañan. Pues, estamos para servirle. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Me decía alguien, tenemos dos brazos para poder servir y dos manos. Y eso es lo que queremos, llegar a servir. Sí, ahí está allá. Ahí escuchó. Ahí pueden votar por el partido nosotros. Nosotros los guapos. Nosotros los guapos. Oye, bueno, afílense al partido nosotros los guapos. ¿Cómo se llama ese partido? ¿Nosotros los guapos? Nosotros los guapos. Nosotros. ¿Solo los guapos? Ah, ya. Y el signo de gallo. El signo de gallo. Ah, ya. Llega por gallo. Llega por gallo. Bueno, entonces vamos a dejar el video por acá, amigos. Y bendiciones para todos. Y nos vemos hasta la próxima vez. Muchos días. Adiós.